cómo les va excelente medio día para todos llegó la lluvia y estamos contentos sin ninguna duda pero se pudo realizar excepto el trote en cintra suspendido para este próximo fin de semana gran nacional gran prácticamente todo y un polideportivo espectacular pero especialmente por los logros de alta calidad para distintas disciplinas de la ciudad y de la región también por ejemplo esta imagen de uno de los premios de uno de los subcampeonatos para gabriel cardetti allí el nacional de pista y campo en santa rosa la pampa en esa imagen para el segundo lugar con récord provincial del lanzamiento del martillo pero obtuvo gabriel también el segundo puesto en lanzamiento de peso con 10 76 y un nuevo récord provincial para su edad 55 a 59 años de el atletismo máster a estas bellezas tan niñas tan jóvenes del pols por varillense en el provincial de alta gracia la ciudad del tajamar con primeros puestos para matilde peralta en mini kits guadalupe zagorsky en inicial kits luisiana achietto en intermedio kits segundo lugar para isabela maldonado en avanzado kits primer puesto para celina marechino en avanzado prejuvenil y un tercer lugar para elisa mar en chino en este caso avanzado prejuvenil no le fue en saga la participación en el zonal de patín de ballesteros para la escuela municipal de patín y también para la gente de granaderos de las varas una importante cantidad de clasificadas a el provincial que tendrá lugar en el primer fin de semana en realidad se compite de miércoles a domingo del próximo mes de noviembre en la localidad de río primero hablando de grandes logros la próxima imagen para el padel en aquel argentino de posadas misiones que le mencionábamos la semana anterior a la izquierda alejandro bruno que llegó a la final en su categoría cuarta con su compañero germán sovno de pueblo marini provincia de santa fe y con ello clasificó al internacional de la categoría en paraguay para el próximo mes de noviembre a la derecha joche joche fernández josé agustín hoy radicado en sacanta muy varillense él que jugó en la categoría superior la segunda categoría con mollano de villa concepción del tío y terminó en semifinales gran instancia gran por supuesto y si hablamos de logros fuertes que decir en el festejo en imagen de alma fuerte que batió al candidato de todos a domicilio en la cancha de la flor nacional le ganó por la segunda fecha zona del prefederal 91 a 83 a el seibo tendrá que revalidarlo el próximo viernes en río tercero ante 9 de julio pero por ahora el equipo de mati fernández está allí está en el primer lugar de la zona a y hablando también de importantes logros lo conseguido en el deporte blanco por luisana montenegro finalista del abierto nacional sub 14 en san martín de las escobas cayó créanme allí no más si contamos los games la verdad que hizo más puntos 6 2 para la brillense 75 para su rival valentina a lucy de las rosas y después 16 4 pelotas le ganó terminó ganándole la chica de las rosas pero partidazo se le escapó allí no más el campeonato a la jugadora de complejo club el pinar ya volvemos con todo el fútbol y